Hola que tal amigos, continuando con la serie de videos tutoriales de lo que es el Sonic Panel en esta ocasión les voy a enseñar a como poder programar listas de reproducción o como poder programar música a través de lo que es el panel de Sonic Panel nos vamos al video ok, nos vamos a venir hasta la sección donde dice listas hacia aquí abajo listas de reproducción y aquí vamos a elegir la lista que vamos a programar esta es la lista que tenemos activa valga decirles que la lista que tenemos activa no la vamos a poder programar ok la lista que vamos a programar es una que no esté activa en este caso tengo dos, una que dice música merengue y otra música de adoración aquí tengo algunos temas en esta y también tengo otros temas en esta otra ok, vamos a lo de la música de adoración aquí tengo la opción de poder darle en el calendario y le voy a dar en el calendario me sale aquí lo siguiente que elija la lista de reproducción que voy a programar voy a darle aquí donde dice música de adoración acá me dice que si como quiero si quiero programar la estándar o intervalos entonces el de intervalos realmente no sé porque no funciona voy a programar el estándar y me aparece en el programador la siguiente forma también me dice acá que si este horario es mi horario que tengo acá y son las 7 y 41 pm o sea que si es mi horario no hay ningún problema en el caso de que el horario que le aparezca acá y el día no sea el correcto usted le va a dar en reset y automáticamente le va a aparecer ya en su horario y si no ahí le va a dejar le va a dar para elegir su país y su zona horaria la forma de programar aquí pues es siguiéndose al calendario aquí le damos clic en la parte blanca y lo programamos oye dos pues voy a explicarles un poco acá me voy a detener un poco miren la forma de programar es como programamos en el Sara Radio en el Radio Voz en San Brocaster en Jazzler en Radio DJ en cualquier automatizador decidimos a qué hora queremos perdón qué día queremos que nos toque lo que nosotros vamos a programar ejemplo yo le digo que el día 2 de diciembre o sea hoy y como son las 7 yo le digo que a las 8 yo le digo que a las 8 por ejemplo le digo yo que a las 8 de la noche salga esta programación que valga la redundancia voy a programar ok y luego aquí dice que si quiero que toque una sola vez o si quiero que toque esta misma carpeta todos los días repetir todos los días o quiero que salga específicamente repetir semanalmente si quiero que sea semanalmente o si quiero que sea todos los días yo aquí elijo verdad que 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 yo elijo pues que que quiero si quiero que todos los días o quiero que solo sea un día en este caso yo le voy a dejar solo una vez pero usted puede elegir si quiere que todos los días esa carpeta suene a esa música suene todos los días a tal hora le va a salir a tal hora interrupción habilitada eso quiere decir que automáticamente se va a interrumpir el auto DJ o sea lo que esté sonando en el auto DJ y va a entrar nuestra programación acá dice reproducir jingle intro al inicio si usted tiene jingle aquí yo le voy a enseñar más adelante cómo subir su jingle si usted ya tiene los jingle acá entonces usted va a poner va a elegir el jingle que tenga acá para que sea de intro por ejemplo a continuación la hora romántica o la hora de adoración a continuación la hora merengue y también un jingle al final para cuando ya termina esa hora que diga estuviste en sintonía de la hora de adoración ahí cuando ya finalice una vez que tenemos esto acá nos dice que si como queremos que entres en automático o con algunos minutos de retraso bueno le decimos que entre en automático ok si queremos que se toque en orden esto es bueno cuando tenemos una lista de reproducción que le ponemos spots publicitarios después de dos cantos después de tres cantos entonces es bueno que sea de forma ordenada verdad así como va de uno dos así pero si no tenemos nada de eso entonces lo ponemos en aleatorio para crear un tema de aquí otro de acá y otro de allá una vez que tenemos listo eso le damos en crear y dice acá lista de lista de programación de reproducción programada correctamente donde podemos ver si tenemos la lista programada nos vamos siempre a listas de reproducción y nos vamos a listas programadas y aquí vemos que se nos programó la lista que a las 8 de la noche esta lista va a entrar automáticamente se va a hacer va a dejar de sonar lo que está sonando valga la redundancia en este momento ahora Carlos mi pregunta es si esta lista de reproducción solo es de una hora ¿cómo hago yo para volver a la programación habitual? ¿cómo hago Carlos? si ¿qué va a pasar? esa es una buena pregunta y que muchos que tienen sus videos de esto no explican algunos no explican los demás no los he visto ¿qué va a pasar? ¿qué va a pasar con se va a seguir reproduciendo lo mismo y lo mismo? claro que sí ¿verdad? lo mismo pero ¿cómo hacer si si queremos que tras de que termine esta hora pongámosle que esta sea los que son los que somos cristianos por decirlo así pongámosle que esta hora sea una hora de una predicación que queremos que entre a tal hora se corte lo que hay pero cuando esta predicación termina ¿qué va a pasar? ¿se va a volver a repetir la predicación? claro que sí porque es lo único que tengas en esa lista pero si tienes más lógico que va a seguir sonando lo otro ¿cómo arreglar esto? muy fácil nos venimos nuevamente a listas y creamos una lista y le vamos a poner programación 1 o le ponemos día lunes día lunes ahí ¿y cómo está eso Carlos? bueno ya les explico bueno vamos a hacer de que ya tenemos ahí música y todo ¿verdad? tenemos programada para que esta lista de reproducción que solamente va a durar una hora entre a las 8 eso quiere decir que a las 9 esta lista la queremos fuera porque a las 9 queremos que entre la otra programación voy a hacer muy específico en esto si es una predicación tenemos que ver cuánto dura la predicación si la predicación dura 2 horas lógico que la próxima lista que programemos tiene que ser después de las 2 horas ¿ok? comienza a las 8 y termina a las 10 de la noche entonces la próxima lista que es la programación normal que vamos a programar la vamos a programar para que entre dentro de 2 horas porque si la programamos para que entre dentro de 1 hora nos va a cortar la predicación automáticamente y va a seguir la programación normal y eso no queremos ¿cierto? entonces ya que sabemos eso nos vamos a ir a las listas de reproducción vamos a elegir la que dice día lunes nos vamos a ir al calendario y le vamos a decir que que la la lista de reproducción día lunes a que entre el mismo día 2 pero en este caso como aquí ya la tenemos a las 8 le vamos a decir que entre vamos a aducir que esa predicación solo dura 1 hora le vamos a decir que entre a las 9 de la noche aquí le vamos a decir que toque una vez o puede ser todos los días nosotros subamos a la lista de reproducción podemos estar subiendo una predica diferente todos los días no hay ningún problema todos los días interrupción habilitada aquí lo mismo como está así como le había explicado en la primera y le damos crear bueno lo que aquí me está diciendo es que no tengo nada en esta lista de reproducción ojo con esto cosa que tenía que haberlo hecho antes verdad subir música a esta lista de reproducción cosa que usted vio que no subimos pero bueno ese es un error que tuve ahí vamos a subir aunque sea un tema para hacerles la demostración porque si quiero que usted pueda ver esto verdad vamos a subir un tema ahí ahí lo tenemos un tema ya lo tenemos subido mire ahora le vamos a dar cerrar y nos vamos a ir a programar la lista día lunes calendario elegimos la lista de reproducción elegimos estándar ok elegimos la hora el día perdón que sería el día viernes free day aquí elegimos la hora que queremos que salga a las nueve acá pues si queremos que todos los días ahí lo demás aquí pues listo y luego le daríamos crear ya tenemos creada otra lista de reproducción acá y les voy y les explico esta lista la primer lista va a entrar a las ocho de la noche esta es una predicación de una predicación o un programa musical de una hora vamos a ponerlo así porque sé que no solamente personas cristianas me siguen entonces esto es una hora de música o una predicación verdad ya tenemos claro eso quiere decir que solo vamos a tener reproduciendo esta lista una hora entonces lo que vamos a hacer es que la programación normal vamos a tenerla dos listas creadas una que diga día lunes uno día lunes dos así día lunes uno o si no solo día lunes y la segunda lista de reproducción que diga día lunes uno así porque carlos porque esto quiere decir que ahorita el día lunes normal estaría activo ahorita en la programación normal estaría activo verdad y a ese día lunes que está activo no lo podemos programar para que salga después de que termine la predica por eso tenemos que tener el día el día lunes normal no lo tenemos por eso no lo podemos programar por eso tenemos que crear el día lunes uno porque este si lo podemos programar porque no está activo cierto yo creo que ya me entendieron ya me entendieron ya me entendieron entonces vamos a regresar a la a la lista de reproducción entonces lo que va a pasar aquí es entra a las ocho termina a las nueve una vez que termina a las nueve automáticamente tras de que termine va a entrar la programación normal del día lunes verdad y ya sigue la programación normal y así puede programar por hora por día por semana o por mes toda su programación que le podría decir a usted si usted no quiere tener su computadora prendida todo el día lo puede hacer a través del auto dj y su computadora solo la prende para cuando cuando tenga programas en vivo carlos pero que hay de los jingles de los comerciales en el próximo video oiga le voy a enseñar a como poner los jingles y los comerciales en medio de las canciones como poder programarlas para que esto salga en medio de las canciones como programar los jingles los speakers los jingles los sellos pisadores como usted le pueda decir en la programación normal porque si también se puede hacer entonces el sonic panel es como un automatizador prácticamente aunque es un panel de streaming de hosting verdad que es un panel muy bueno pero también se puede automatizar todo con su programador verdad con su programador así que yo espero que usted le pueda entender lo puede programar por día perdón por hora por día por semana o por mes usted decide verdad recuerde siempre crear dos carpetas de su programación normal para que cuando termine lo que quiera pueda entrar la carpeta nuevamente de su programación normal saludos como siempre su hermano y amigo Carlos Vázquez administrador y CEO de Proca Corporación no olvide suscribirse a mi canal para que siga la secuencia de todo este esta serie de videos de sonic panel bye saludos para que siga